de población vulnerable de embarazadas mayores de 18 años que ya tengan cumplido su primer trimestre de embarazo. En Puebla se estima que 3.300 mujeres embarazadas podrán recibir su vacuna de prevención del COVID-19 a partir de este martes, informó la Secretaría de Salud Estatal. José Antonio Martínez García, titular de la dependencia, dijo que uno de los requisitos es tener más de 18 años y haber cumplido su primer trimestre de embarazo. Las interesadas deberán presentar un examen clínico o reporte médico en el que se indiquen las semanas de gestación para prevenir cualquier riesgo. El instrumento necesario para que nos digan que sí está embarazada, ya sea un resumen médico o de una prueba de embarazo. Para la población mayor de 50 años se encuentran disponibles 200.806 dosis en la entidad. Las personas que por alguna razón no pudieron acudir a la aplicación de segunda dosis en la capital están a tiempo de cumplir con el tratamiento esta semana en los puntos asignados. Nuestra meta para esta jornada de 50 y más es de 200.806 vacunas, son las que tenemos ya con nombre y apellido para todas las poblanas y poblanos de 50 años y más, de 60 que no se pudieron vacunar por cualquier motivo, más las embarazadas.